Estos los tigres que están ahí, ¿de quién es que tú estás preñado? No, él no está aquí. Él no está aquí. Mira, ay Dios mío, ay no, no, ay Dios mío. Mira wey, déjate involucrando los tigres, que los tigres no andan en ese sentimiento aquí. Esa gente que está en música y en chiquiteo. Porque yo no ando en sentimiento con nadie, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le quiere pegar ese muchacho. ¿Y por qué a ti? Tú sabes de quién es, ella sabe de quién es. ¿De quién es? ¿De quién es? Es uno que anda por ahí, él no está aquí en verdad. Déjate, déjate, déjate. ¿Puede usted no es artista? No. Eh, eso, eso, eso es de John Bala, de John Bala. ¿Y John Bala? ¿Qué es John Bala? ¿Qué es John Bala? Él no está aquí. Qué raro, él no está acá. Ay, pero no te mira, se fue. Mira, se fue. Ven, mana. ¿Y qué fue? Ven, mana, ven. Mana, vas acá, mana. Mana, mana, ¿y tú la vas a coger? ¿Por qué, porque John Bala no está aquí? No, pero que él es un pana mío, él no es nada de eso. ¡Un pana! Así no, no pongo esa que tú a llorar, no. No, 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 no. Ah, tú te arrematas, por favor, no. Todo frío. Estamos aquí en los frayles. ¿Esta zona es picante por aquí? Es caliente, pero no la controla. Nunca es tarde para un gatito de cenar, mi gente. Ya ustedes saben, estamos activos. ¿Cómo tú juntaste tus oteras? ¿Cuánto novio de eso tú, cuánto menor de eso tú te has dado de real de aquí? El diablo. Así no, tampoco, porque tú sabes, si yo me he dado pares, yo no te voy a decir. ¿Tú no es discreta? Claro. ¿Pero tú te has dado pares de ahí? Uno pares, sí, pero no te puedo decir. ¿Uno pares? No te puedo decir, claro, pero no te puedo decir, porque entonces dime, le va a llegar a todo el mundo, al sistema y todo, todito le van a llegar a la misma... No. ¿A quién es que tú le haces trenza de todito? A todo el mundo, a todo el que está aquí, a todito, a todito. Es la para de los frailes, es la para de los frailes que está aquí. La que la prende soy yo, aquí en los frailes más nadie. Popi Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatico cenar. Estamos aquí con lo que saben de verdad de los frailes, nosotros nos andamos en vaina. Las autoridades están haciendo su trabajo, vienen a ver qué es lo que es, con los chamaquitos y en verdad dicen, ah, no, ellos están trabajando, qué es lo que es mío. Oye, gracias por cuidar el entorno, tú sabes, porque la gente tiene una mala percepción de ustedes, por ustedes lo que andan cuidando a uno. ¿Qué tú opinas al público? No, simplemente andamos haciendo nuestro trabajo, todo frío, los menores están en todo en verdad. Claro, tú me entiendes, estamos aquí en los frailes, esta zona es picante por aquí. Es caliente, pero uno la controla. Nunca es tarde para un gatico cenar, mi gente, ya ustedes saben, estamos activos. Oigan qué es lo que es, mi gente, la policía se nos acaba de tirar, la chica me acaba de invitar para los frailes, y se tiran los monos, pero tú sabes que hay un control, ella le dijo, tranquilo, que los chamaquitos están trabajando, aquí me encuentro con... El fraile de trenza, la mejor de los frailes. El fraile de trenza, pero ella anda acompañada. Con la kikita 12-12. ¿Con quién? Con la kikita 12-12. Pero acá vamos, ah, por todo el mundo 12-12. Kikita 12-12, delmente 12-12. Somos 5 guau guau, manito, es mentira. 12-12 5 guau guau, eh. ¿Ustedes son 5 guau guau? Claro. ¿Ustedes son Rulay? Claro. Ok. La música, eh, la música, eso copyright. Güey, la gente, tú sabes que estamos en un barrio, pero la gente es un padre, nos respeta. Uno está trabajando y ellos cruzan con la música. Pues bien, seguimos con la kikita 12-12. O sea, para acá, kikita 12-12. ¿Por qué tu nombre de kikita 12-12? Oh, porque yo estoy del tinder a 12. Kikita 12-12 de la demente. Callejera de los flyers. Y está con los ganantes de la vida. ¿Sabes que uno a veces cuando hay cámara uno se pone un? ¿Qué, cómo así que se ponen un? Háblenme de ese lenguaje, ¿qué es lo que es? Uh, uh, nervioso. Uh, nervioso. Uh, baila tú, baila. Uh, un poco. Máme metelo en un baile, metelo en un ching, metelo en un ching. Máme metelo en un ching, dale ahí. Pa, 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 pa. Puso un pedazo, por la ocasión, ¿me entiendes? Un pedacito. ¿Se lo enseño? Oye, ¿se lo quiero enseñar al público? No, yo digo, eh. Un pedacito, ¿verdad? Ah, ok, ok. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Nunca, nunca. ¿A qué edad tú te diste cuenta que tú eres una chica? No, en verdad no sé decirte ahí, ¿no? Yo fluí así, normal, fluí. Bueno, me llego a los 12, tú sabes. Mira, me están diciendo aquí, que tú has perdido como tres barrigas. ¿Cómo que tú has perdido esa barriga? No, no, no. ¿Cómo que yo he perdido? Yo nada más perdí una. ¿Una barriga? Una, y ya como que tres, ¿no? ¿Y cómo tú perdiste esa barriga? ¿Qué fue lo que pasó? Oh, que alguna, una vena de agua. Un botellón de agua, me mandan para el Colmar, de KKU. Y trae mi botellón, y ya tú sabes. Se fue el menor. Mira. Pero tú estás embarazada, dile. Ah, ¿y tú estás embarazada? Sí. ¿Y de quién tú estás embarazada? Oh, de un chico, un malo, un malo. ¿Cuánto más se tiene? Oh, no, yo no tengo meses. Yo tengo una semana y media. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo te diste cuenta que estás embarazada? Oh, por la prueba, mi amor. Y hay pruebas. ¿Tienes hijos tú? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Cuatro menores. Oye, bien, se escucha duro esto, ¿verdad? Sí, pero hablo un poquito más duro. Cuatro, para que te aclaro. Aunque no se ve, tú sabes, no aparenta. No sé por qué, porque no soy yo. Es que me dicen que no aparenta. Pero. ¿Cuál manga más chica de ustedes? Ella, tú sabes que es ella, es ella. ¿Cuánto novio has tenido tú? ¿Cuánto novio? Yo he tenido unos cuantos, pero no. Ella tiene mucho. Tengo pretendientes. Porque ustedes están como tímidas. ¿Tú estás tímido o tímido? ¿Qué es lo que? ¿Tú estás tímido o tímido? Póngame claro. No, no, tímida, mi amor. ¿Pero y por qué? Eso no es nada, es una cámara. Yo no estoy acostumbrada a esto. ¿Te gusta el camarógrafo? No. ¿Eh? Para mí que te enamorada del camarógrafo, oye, sí o no. Pero eso no es nada. ¿Y qué fue? ¿Por qué tú decías así? Pero está lindo, está lindo. No, no sé decirte. Él está bien. Dile, dile. Dile tu flow, pues. Ya, dame, bandero, tío. Grába para acá. Tíguere, ¿qué es lo que toma? ¿Qué es lo que? Tenga. ¿Qué es lo que? Estas menores, están como nerviosas. ¿Sabes lo que? Porque hablas, dime tú primero lo que te dicen. Te ves como que eres un tigreón, un malón. No, yo no soy malo, los malos son ellos. ¿Y qué es lo que le pasa a esa mujer? En droga, que es lo que está aquí quito. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que qué? En droga, lo que ya está. ¿Hay una hembra y un varón? ¿O hay dos hembras? Una hembra y media. ¿Una hembra y media? La hembra y media de que, uh, que está por ti. Sigue para allá, sigue, sigue. Sigue preguntando. Pero eso era modicio, ¿no? Porque si... Sigue preguntando, ¿por qué no? Claro que no. Pues bien, entonces, mira, va acá. Va acá, va acá, va acá. Pónganse aquí los antes. ¿Qué fue lo que tú me dijiste de Lorito? ¿Cómo así que yo te dije de Lorito? Ten cuidado, que el chamaquito es... 100% heterosexual. El mío, toma. Dí que tú eres heterosexual. Mira, mira. Coño, da él. Oye. Ella está embarazada. ¿Él de ti? Pero de todos los tigres que están ahí, ¿de quién es que tú estás preñado? No, él no está aquí. Él no está aquí. Oye. Mira, ay, Dios mío. Ay, no, no, ay, Dios mío. Mira, güey. Déjate involucrando los tigres, que los tigres no andan en ese sentimiento aquí. Esos sentimientos que están en música y en chiquiteo. Pero ellos no andan en sentimiento con nadie. No, no, no. ¿Cómo es, cómo es? Le quiere pegar ese muchacho. ¿Y por qué a ti? Tú sabes de quién es. Ella sabe de quién es. ¿De quién? ¿De quién es? Es uno que anda por ahí. Él no está aquí, en verdad. De este, de este. ¿Puede usted no es artista? No. Eh, eso, eso, eso es de John Bara. De John Bara. ¿John Bara? ¿Qué es John Bara? ¿Qué es John Bara? Él no está aquí. Qué raro él no está aquí. Ay, pero no te mira, se fue. Mira, se fue. ¿Y qué fue? Ven, mana, ven. Mana, baja acá, mana. Mana, mana. ¿Y tú la vas a coger? ¿Por qué? Porque John Bara no está aquí. No, pero que él es un pana mío. Él no es nada de eso. Un pana. Así no, no pongo esa que tú vas a llorar. No, no. Ah, tú te arrebatas, po, no. Todo frío. Ay, 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 ay. Oye, que lo que, que lo que. Mijo, tú que eres de aquí. ¿Cuál es el matigra de ustedes y quién es el control de este bloque aquí? No, en verdad. No, porque no, en verdad lo que la controlan, frenan ahorita. ¿Me entiendes? Son dos chukis que la controlan, dos menores. No, no, lo que la controlan, frenan ahorita, los negros. Ellos son los que la controlan. ¿A qué frenas? Nada de eso. Dice que cuando uno la corre, ellos te ponen a correrla, de verdad. Pa' que esté claro. ¿Cómo? Ve, 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 ve. ¿Tú eres el tal John Bara que... No, 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 yo no soy John Bara. Ella me dijo que le gustan blanquitos. No, yo no soy John Bara, yo soy cabos. Oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Él la mata con condón. Pero con condón, él la mata. Claro. Claro. ¿Cómo así? Pero con condón, él lo dice en un disco. ¿Cómo que tú la mata? Pa' pero con condón. Claro, pero no a ella con condón. A ella yo no le doy con nada, ni con avión. ¿Tú eres jamaiquino? ¿Tú eres jamaiquino? No, de aquí. ¿Qué es el flow? Oh, un flow artístico. ¿Cómo que dice la música tuya que tú la mata con él? Yo la mato. Claro, pero con condón, ella dice al chamaquito. A mí me gusta un malón, huele siempre de patrón. Un blanquito tiguerón, el que se la saca, yo sí, ese, un, dos, tres, guapón. Uh, pues el chamaquito la tiene, eh. Blanquito tiguerón. Blanquito tiguerón. Oye, que lo que, oye, que lo que. ¿Cómo tú? Juntaste tus hoteles, ¿cuánto novio de eso tú? ¿Cuánto menor de eso tú te has dado de real de aquí? El diable. Así no, tampoco, porque tú sabes. Si yo me he dado pares, yo no te voy a decir. ¿Tú eres discreta? Claro. ¿Pero tú te has dado pares de ahí? Uno pares, sí, pero no te puedo decir. ¿Uno pares? No te puedo decir, claro, pero no te puedo decir. Porque entonces dime, le va a llegar a todo el mundo al sistema y todo. Todito le van a llegar a la misma, no. ¿A quién es que tú le haces trenza de todito? A todo el mundo, a todo el que está aquí, a todito, a todito. Es la para de los frailes, la para de los frailes que está aquí. La que la prende soy yo, aquí en los frailes más nadie. Ok, ok, tú la prende, pero vamos a en trenza, ¿no? En trenza, a todo tipo de nivel. ¿Por qué tú me dijiste que yo soy más chiquita, más chamaquita, más chiquita? Las chicas, las chicas están bañando. Tú sabes que piensan que van, yo no sé para dónde que piensan que van. ¿Te dejan sola? Y me dejan sola, pero no. ¿Un dos cubros? Sola, 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 sola. Ok, acá, 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 acá. Lo voy a llamar uno a uno, porque yo quiero conocerlo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Cristian. Tú realtita también. No, no, dile el otro, dile el otro. ¿Cuál es el otro? Dalalú. Dalalú. ¿Cómo Dalalú? Tú sabes todo frío, no te puedo decir nada. Cuidado, que lo que dicen que Dalalú opera con los Federicos. ¿Tú no eres de ahí? No, nunca. Cuidado, si fuiste tú que me va a mandarte los monos ahorita. No, no, ¿qué pasa? Diga, ¿qué tú te dedicas? ¿Qué tú te dedicas? Yo a trabajar. ¿Qué tú te dedicas? Chirro. Ah, esta fue que arranco las cinco ahorita. No. El otro compañero mío. Oye, pero él no es altito y tú me dices que es un... Oh, pero hay altita de más, tú acogiste el que no. Yo soy altita también. Yo soy aspirante altita, todavía no lo ha soltado, pero la prendemos. ¿Va, prendela, me prendela? Soy ahora. ¿Qué tú quieres que te cante? Prende lo que tú quieras, un rá, dale un rá. ¿Un rá? Oye, ¿cómo dice? Oye. Pero mira el loco, ahí, para. Ay, 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 llegó el loco que la prende, pero ven, papi, demóntate de ahí. Concha, pero ahí, ahora, acá, 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 acá. Trajo, este moreno, se va acá. Echa pa' acá, ven. ¿Qué es lo que? ¿Tú eres altita? No, yo no soy altita. ¿Qué tú eres? Para la de ella. ¿Tú viniste a apoyarla? A apoyarla. ¿Quién es que la prende? Muñeco. ¿Muñeco? ¿Y por qué muñeco? ¿Qué es lo que te lo que? Está frío. Muñeco a la que hay. Ah, ¿qué tú eres el más pegado de aquí? Soy yo. El más viral. Se fue a viral prendido en llama. El tema de Metiso, en verdad, lo puso número uno en tendencia. Anoche me puse el ruling y se me arrepentí. ¿Y cómo tú lo pegaste? ¿Cómo tú lo pegaste? Pues eso fue con un move. Yo estaba chillín bailando, esperando que salgan par de tranceos míos. Y me graban y... ¿Cómo tú estabas bailando? Baila, vamos a ver. Anoche me puse el ruling y se me arrepentí. Ay, sí, si te puedes arrepentí. Anoche me puse el ruling y se me arrepentí. ¿Y cómo fue tu baila? Ah, sí, mi mito. Fue el que se prendió y se fue y ya. Viral. Número uno en tendencia. ¿Y te pasaron una moña por eso? Obligado. ¿Cuánto te pasaron? No, tú sabes que no se puede estar vociferando eso, pero el chamaquito fue bacano. ¿Te puso menos 2, gente? Claro, porque él es blanco. Él no es negro. ¿Di que la menortuz, y que tú y ella... No, ese es Kikito. Ella es de todos nosotros. Kikito, vas acá, Kikito, llevas acá. Que llegó el tuyo. No, que está preñada de ti, mi amigo. No, este no es, este... Es mierda. ¿Por qué quiere que tú te has preñada por fin? Yo quiero ver. No, es que yo estoy discreta porque... ¡John Bala! ¡Ay, no! ¡John Bala! ¡John Bala! ¡Bújame a John! ¿Y no la altita? Ay, Dios... No, la altita mismo es este. Cabo R. No, Cabo R. Yo creo que es la altita de aquí, mi amor. Y uno que anda por ahí que se llama Natalie también. Que uno para... Natalie R. Elvin R. Todos, Cabo, ellos son un grupo. Cabo R, nosotros somos la manada R. Y por ahí todo. Rochi apoya a los nuevos talentos de aquí. Como otros los frailes. Rochi lo apoya. Él es... ¿Cómo te digo? Él... Supuestamente él es que apoya, pero en verdad... Tú sabes que ahora mismo Rochi está en su burbuja. Rochi para flotando por ahí, pero él es el tato. El tato. Él no para viendo para ver que lo que con uno es una... Tú eres hermana de la demente o tú eres 12-12. Claro. Ella dijo que 12-12, ¿cómo es el nombre? 12-12. Kikita 12-12. Ya no está. Kikita 12-12, va acá. Va acá, va acá, va acá. Cántame, cántame un tema a ella. Cabo R. Cabo R, ¿qué te llamo? ¿Cómo yo le voy a dar a tu... Cántame un tema a ella, ¿por qué? ¿Qué fue? Tú, ratita. Ah, pues si yo te pago tu cuarta como tú me cantes. Ven, 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 ven. Ven a bailar, va, va, va. Ven que yo le... Que ella me va a bailar, tú va a bailar. Dale. Ah. Tú eres mala como quieras. Te gusta el nebuleo y la loquera y como se ve el pichirri con el peine sacado para afuera. No quiero sonido, ten cuidado si vocifera que yo te voy a seguir dando pero si nadie se entera. A ti te gustan malo, yo soy malo, de vera. Tú digas que está clara de mí, pero hay si tú supieras. Adiós a los metales, arrebatame y vete en cuera cuando el reloj da la doce que yo cojo carretera, de vera. De lejos se te ve que eres ramera, tú y tu amiga andan en vía, las dos son muy calles. Espérate, rompelo, ven, ven, rompelo como un tema, ven, rompemelo. Tira uno, ven. ¿Qué fue? Epa. Dame un espacio, dame un espacio. Un verso normal. No, yo voy a cantar eso, llégalo. El artista es... John Bala, 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 ponte aquí. Venga, 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 John Bala, que lo que es John Bala, John Bala, mire, usted se ve acostumbrante. Güey, mire, denme un espacio ahí porque quiero que me entiendes. Tú ahora mismo eres la sensación de aquí, John Bala, nada más veo que menciona a John Bala. ¿Quién es John Bala? Porque tú acabas de ver, esa mujer tiene cinco diapreña de ti. Nueve meses, mi niño. Nueve meses. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son recién? Ahí está. ¿John Bala si no ordenes? Él dice que estoy nueve para tener esta hora y media. ¿Qué está separando? John Bala podría perder una barriga. No importa, pero ahora se hace otra y ya. ¿Se hace otra y ya? ¿Tú eres artista también? No. ¿Tú lo que te dedicas a ser muchacho? Bailarín, mi niño. ¿Bailarín? Sí. Ah, pero tú puedes cantar la música y bailarla. Pregúntale el nombre de John Bala. Pregúntale el nombre de John Bala. ¿Por qué John Bala? ¿Por qué John Bala? ¿Por qué John Bala? ¿Por qué John Bala? Eso fue mi papá que me lo dijo. ¿Por qué John Bala que da bala? Claro, yo soy castillero de verdad. Cuidado con Tolentino. No digas eso. Él sabe que es mío de verdad. Totada completa como dice Cabo R. Ok, ok. Yo creo que John Bala. Yo tengo una temática porque yo veo que aquí hay muchos artistas. Y en verdad todos tienen un talento enorme. ¿Me entiendes? Porque el chamaquito le mete. Andrés es el menor que le metió. Ese le metió duro. Pero yo quiero que muestren su talento. ¿Tú me entiendes? Porque yo vine para acá. Porque lo que tú me entiendes. Porque hay que apoyar a ustedes. Y ustedes la tienen. Entonces yo quiero que tú me le metas. Y a John Bala bailarín, como él me dice. Entonces usted le metió un tema de usted y él rompe. Dale, yo. Dale. Vamos. Y mato, 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 mato. Y mato, 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 mato. Y con condón, con condón. Y yo la mato. Claro, pero con condón. Ella dice el chamaquito. A mí me gusta un malón. Huele siempre de patrón. Un blanquito tiguerón. El que se la saca. Yo sí ese. Un, dos, tres, guapón. Le martillo ese culón. Con mala y sin pasión. La de Pacho vuelve luego. La de Pacho vuelve luego. Ando duro con razón. De que todas son lo mismo. Mienten mucho. Así son. Oh, una Uy, una Uy, una Uy. Y la tiene. Güey, la tiene. La tiene el menor. ¿Dónde están los otros? Rócalo, ¿qué? Pues no hay artistas de aquí. Ven para acá, vengan. Ven. Ey, pues vamos a ver. Que vi un tema que está duro de él. Ya. ¿Cuál es el nombre de tu nombre? El Privity, el menor Privity. El menor Privity. El menor Privity. ¿Por qué el menor Privity? Porque yo soy el Privity. ¿Tú eres el que es el Privity? Yo sé que el amor los Privity. Pero tú no. Pero tú no ha pasado por el... No, ella ha frenado, pero ya está todo. Dime tú. Ah, tú estás toda la sensación de aquí. Cuidado, coja, mi mujer. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuidado, que te mato. Va, 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 va. Antes de todo, antes de todo. ¿Entendiendo? Hay un mojo contigo a ti. Por fin, ¿cuál es el tuyo? ¿Ya el taseroso? Él sabe. Él mismo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? La bullera loca, la bullera loca. Prendela la guagua, matón. Halo tú, el paquete. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el tema tuyo que está sonando? ¿El que más te gusta? Oye, el que está rompiendo. Kimbara, 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 Kimbara. Denle para YouTube que eso está ahí arriba. ¿Cómo dice, cómo dice? Oye, te guada, Kimbara, Kimbara, y guada, Kimbara, Kimbara, y guada, Kimbara, y guada, Kimbara, y guada, Kimbara, oye, te guada, Kimbara, Kimbara, te asustó con una barra, estaba abacando el ambiente, que la noche no pasara. Tú querías que te robe y que de ti me aprovechara y que se acabe el robo y que la nota. Te guada, Kimbara, Kimbara, para romperte los timbales. Tú no vio que no se llene si me cambio los pedales, que mejor no hagas porque compito la que no, que esta noche yo te robo y te doy a esta que el solchal, y guada, Kimbara, y guada, Kimbara, y guada, y guada, y guada, ellos saben. La tienen, una bulla, una bulla. Una bulla para el loco. Oye, Jairon Capone el que la dobla, no es uno. El único, 23 en la casa, el Yeti, el Mayime que la aprende bailando, ellos saben. ¿Cómo se llama esta zona de los frayles de aquí? ¿Cómo se llama? Este es el 12, lo que más pica, ¿por qué lo que más pica? El bloque de trenza, el bloque de trenza. Ah, sí, porque ella, pero sí lo aquí, pero es el que dime. Oye, este es el bloque Efre, el bloque Cabo R, ahí doblando, que está mujer, a lo que el otro diga, y ya tú sabes. Acá, 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 acá. Logan, te quiere que, la gente como tú, la mujer moderna así como tú, mándame un mensaje a esa mujer moderna de aquí de los frayles, que tú eres la que controla. No, que se pongan para ellos, yo que no le den mente a nadie, ustedes son ustedes, ya, ven. Hagan su diligencia y ya, no, mira. Se ha soltado donde el camarito llegó. Ay, ¿cómo, cómo? Se ha soltado donde el camarito llegó ahora. Lo más que te ha dado un chucky de esto a ti, a ver si vale la pena meter mano con uno de ellos, lo más efectivo, un efectivo. ¿Cuántos dólares? ¿En dólares? ¿En dólares? ¿100 dólares? ¿2.000 dólares? ¿3.000 dólares? No, en verdad ellos están todos, ellos bregan bacanos toditos, en verdad ellos están todos. ¿Te pasan tus miles de dólares ellos? ¿Cómo dólares? ¿Sabes que el dólar es bajo aquí? ¿Ah, cómo bajó? A 33. ¿El dólar es bajo a 33? 33 pesos. ¿Y entonces? ¡Bobo con él! Ya, ya tú sabes, hay que comprar a Google. ¿Se fue a pique el dólar? Sí. Murió el dólar. Murió ya. ¿Tú sabes? Parado en 30. ¿Cómo así? Parado en 30. Ajá, estamos aquí en el 12, bloque picante, ¿tú no sabes? ¿Tú le quedas la para aquí? No, no, no. ¿Y por qué tú estás parado en 30? No, yo no sé, de nada tú sabes, chequeando la puerta. ¿Qué quiere que tú estás chequeando? Aquí, apoyando la vaina. ¿Y cuál es la mujer tuya? No, 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 no está aquí ella. ¿Cuántas mujeres tienes tú? Hay par. ¿Cuántas, cuántas? Diga verdad. ¿Te van a ver ahí? Tranquilo, 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 tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. ¿Tú estás comprometido ahora? No, no, no estamos en eso, en verdad. El diablo, no quieren que se den cuenta. ¿Tú eres altita? No, yo soy el doble bo del travieso, el travieso de 23 en la casa aquí, ¿tú sabes? ¿Travieso? ¿Cuál es el travieso? ¿Tú por qué tú no has cantado travieso? No, yo estoy esperando que tú me del... Yo quiero que cante todo, porque quiero ver los talentos. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Tú lo que tienes que poner el micrófono? ¿Cómo tú eres el doble bo del? ¿Tú le vas a dar doble bola a él? ¿Es verdad? Claro. Preséntamelo, tú eres la presentadora, tú eres la presentadora de aquí, y el travieso. Le preste micrófono, porque el loco tiene que tener su micrófono también. ¿Qué fue? ¿Qué fue así, no? Porque el micrófono está guardado ahí adentro. Oye, yo la música, la música, la quito. La música no puede... Mira, presentamelo allá. Vamos a ver que lo que vamos a ver, tú eres la presentadora, yo voy a ver si tú tienes el flow y el talento para eso. Toma, te voy a dar el micrófono. Mi gente, aquí no encontramos los frailes con el travieso, vamos a ver. Mi gente, aquí no encontramos los frailes con el travieso RD, ya ustedes saben. Que la prende. Me entiendo, es que la prende. Ok, ok, vamos a ver. Es fran de y trenza, la venimos a apoyar, el travieso RD, oye que lo que es. Y soy tú nene, tú mi nena, por ti compro una condena, no le gustan los pedazos, se mete una mole entera, adicta la bellaquera hasta los fines de semana, y si le freno con un pana. Ay, decidía los problemas, hasta me clava la pistola esa loca, me da un morbo de una, me sube la nota, y se pone unos brazales telafina, de lo que me fascina, que cuando hieles topan, me dan un saugo y un piquete, sé que es de nene, mi nena, los cueros están rebosados, loco, por lo menos. Y hay un saugo y un piquete, sé que es de nene, mi nena, los cueros están rebosados, oye. Y dice, Ya me subió, ya me subió, ¿qué es lo que? Una bulla pa' el loco, y la bulla pa' el loco, y la bulla del loco. Ey, ey, ¿qué es lo que? Lo bulla, el micrófono, duro, lo bulla. Venga, venga, preséntame al loco, no, yo creo que preséntamelo tú también a él, ven, 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 preséntame al artista, porque estamos, estamos en un programa de televisión. ¿Cuál es este que le tiró para? ¿Cuál es el que era? Ok, presentamos Bruno, vamos a ver el flow, vamos a ver que lo que, dame un espacio, ven caminando si tú quieres, ven caminando, dame un espacio, presentadora por tal. Ah, si, 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 yo no soy mucho presentadora. No, 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 nos encontramos, buena tarde, buena tarde, nos encontramos en los frailes, en el 12 de las américas, con Bruno aquí, que es lo que la va a prender, él me va a cantar un chimpón, que él sabe que lo que es con un, que lo que es, prende, prende, va, va, va. Eso de una vez, oye, para, entonces tú eres un bravo, compásate con los chuquis de mi ecuadron, esto es Peppa sobre Peppa, dan balas sin compasión, mi vida cotidiana, una película de acción, aquí soltamos de ahí, y no andamos en discusión, un pasamontañas cuarta, se aparece una misión, la volanta que no me abandona, si hay perseguido turno tu bendita droga por obligación, estamos ready para el problema, si están en oposición, esta se podemos, es de plástico, el cañón y el paqueteado, tú dices que no eres un matón, dime tú frenes, cuántos dime tú frenes, que es lo que como que, otro otro, que es lo que nosotros espérate, no eres tú que tienes el tema con Pablo preséntame, preséntame el tita preséntame el loco, vamos elvin R elvin R abriendo ahí el pariguayo y elvin la para de aquí del 12 prende la manita, que es lo que tú supiste ese reporta bloque R, elvin R green alien, el que la prende si es que tú quieres, anda chilindrina oye que es lo que, y si la muerte te ha dado su toda la vida, te da sorpresa, tu ves que sale a buscarlo para poner pan en la mesa, quien diría que hoy en día lo que abunda es la riqueza, y pensar que un tiempo atrás a mí bajo el capo la pobreza, gente entran, gente salen estoy viviendo de la pesta, gente entran, gente salen estoy viviendo de la pesta, gente entran, gente salen ay mami toma la remesa no hay dolores de cabeza, gente entran, gente salen gente entran, gente salen, gente entran, gente salen gente entran, gente salen estoy viviendo de la pesta, ay si la muerte te ha dado su todo la vida, te da sorpresa tu ves que sale a buscarlo para poner pan en la mesa quien diría que hoy en día lo que abunda es la riqueza y pensar que un día, a mí bajo el capo la pobreza dobla por el callejón, te hablaste por Pokémon si te mangan el macuto de fianza medio melón tú estás loco un biberón guapo el de la conexión otro me quita el timón si me dejan en detención gente entran gente sale gente a 200 tienen el gramo de eso es que la tiene de verdad la tiene de verdad yo quiero que tú me lo presentes que me tiene una música madura me gustó el flow tú tienes música romántica para chanti son muy romántica son demás entonces otra diferente que tenga rapeo presentaba en presentamos buenas aquí estamos en el 12 los frailes picantes representando a cabo r la para que lo que prende y todavía estoy viendo atrás en el callejón y todavía estoy viviendo atrás y todavía estoy viendo atrás en el callejón quiere que le dé bien 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 que crees de bing 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 en el callejón y todavía estoy viendo atrás en el callejón donde entran pile gente y se matan ya Ya de Pachalo, pana, por ahí viene un chapón. Cerramos toda la ventana, la bocina, un musicón. Para que no oigan los gritos, que el vecino muy bocón. Cuando te está ahorcando y te de tu pecozón. Se ríe con la carita de Bellaca, dice, ponme la c*** en la boca para sacarte tu lechón. ¿Qué, Kessy? ¿Qué, Kessy? ¿Qué, Kessy? En el callejón. En el callejón. En el callejón. Hablamos ahora, tengo una misión. No te llenes que tú tienes la cara de soplón. Yo no pino ni c*** porque brego sin pasión. Hace rato que todo el mundo tiene eso. Una vaina plática. Anda, di que en Chagón hay contato, hay respeto. Puede hacer la solución. El martillo lo tiene la jueza. También tu bombón está contigo. Yo la brego. Y también otro malón. Porque una malita le llega. Un aplauso para el loco. ¿Cuál más, cuál más? ¿Cuál falta más presentadora? Dime, ¿cuál más? ¿Dónde están los otros altitos? Oye, oye, vamos. Te estoy hablando de Dael, la para de aquí. Que esa es otra para que no es de boca. Dael, rompe. Que lo que, que lo que. Dice, dice. Ando duro en los calibros. Solo deja Chinón. Junior coge la volante. Voy atrás con el cañón. Seguí y andando en motorista. Hasta que venga un callejón. Le frenando en un Suzuki. No puede. Ya lo indreben, no se meten por la calle Villacón. Tuve que cambiar la ruta. Lo vi en el malecón. ¿Cuántos son? Son muchos. Y te meten tus pecos son. ¿Quién dijo que tú eres calle? Tiguerito de cartón. Aquí la corremos con valor, con valor. Aquí la corremos con valor, con valor. Aquí la corremos con valor, con valor. Si te paquete de tres le sale, ponete mentor. Aquí la corremos con valor, con valor. Aquí la corremos con valor, con valor. Aquí la corremos con valor, con valor. Oye, oye, oye. Oye. Y esto es lo que se vive a diario. El macero se mete así caro. La menor que prive en fina está priñada en el trinitario. Anda dando besos como los días del calendario. En boca, mocate, asado como medio. Y le fascina. Menores de trece con un hierro. Encima y la menor de doce años. Estaba que lo de marquesina. Rutina sin movida. Goza la que no hay de olvida. Mira el pez que la hizo por estar roncándole. Vívela pa' que la cuenta, pa' que no traje pinocho. Por aquí todas las estrellas se parecen de dieciocho. La que va a cumplir los doce, no quiere el fitibicocho. Quiero un malo que la choque duro en la mitad del ocho. ¿Qué es lo que? Tenemos una vaina con Pablo Piri que anda por ahí en YouTube. Oye, ¿cómo que dice? El travieso revés. Oye. Estoy como los gatos negros. Que nada más salen de noche en el bloque y piles sucias, compañero. Estoy como los gatos negros que nada más salen de noche en el bloque y piles sucias, compañero. Que no te ha choche, no. 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 Como 50 y los 70 y los 90. Como 50 y los 70 y los 90. Como 50 y los 70 y los 90. Oye, ay. Soy el clavo de la noche, me gusta la madrugada. Por mi sistema gótico, tú me quieres robar. Ay, en busca de un componente pa' que se me enganche atrás. Pa' repartir la sustancia, tengo interés. Entran, saco los morenos pa' comprar par de pitola. Están en fiesta los muchachos que han quitado par de... Siempre le bajo de negro, pero no es que estoy de luto. Amanecí con dos popolas, yo estoy vuelto un prostituto. Como 50 y los 70 y los 90. Como 50 y los 70 y los 90. Como 50 y los 70 y los 90. Como 50 y los 90. Oye, y ya la calle está alterada. Piles de velocidad. Un menor caco caliente que está lleno de maldad. Que ese grado en la calle, ese es universidad. No se llevó de consejo ni papá. Una perra que tenía jugó con su sentimiento. Ahora le puso el de 30 pa' metérselo. Todo frío, no estoy caliente, yo me lo muevo a la gente. El troteo de la calle fue que me volvió indecente. ¿Qué es lo que? Capri. Mi gente, wey. Ustedes bien, ustedes bien que los chamaquitos en verdad tienen un talento fuerte. Y en verdad tienen el talento. ¿Me entiendes? Hay que respetarlos y hay que apoyarlos. Porque la gente nada más se enfoca en los talentos ya cuando tienen un sonido. ¿Tú me entiendes? Pero también lo que les voy a decir. Y quiero que eso sea como quien dice un consejo por ustedes. Cuando uno apoya a los talentos, que los talentos también van cogiendo un airecito. Se olvidan los talentos. ¿Tú me entiendes? Porque yo he apoyado pilas de talentos. No necesito de que jude nadie. De ninguno de que por joder. Pero tienen que saber quién fue que le abrió la puerta y bajen. ¿Me entiendes? Porque uno lo apoya. A esa gente hay que apoyarlos. Pero tienen que ser agradecidos. ¿Me entiendes? Yo quiero que den las redes ya cada uno de ustedes para que las personas lo sigan. Por favor, a cada uno de ellos que den las redes sociales. Oye, que lo que es La Negra Trense en la Casa. Digo ya, ¿no? Ese nombre es antiguo, en verdad. Yo se lo dejé. Estamos en 2024. Es Friday Trense en la Casa. La mejor de los frailes. Y ustedes saben. Así mismo me llamo en Instagram. Y en todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Mi número de WhatsApp es 849-658-535 y de todo. Y cualquier vana lo repiten. Cuando lo editen, lo repiten. Oye, el travieso RD oficial. Y así me invito en YouTube. El travieso RD, 23 en la Casa. El segundo a una psicópata. Rompe. No podemos dar mucha luz porque llegan caros los recibos. Lil Bruno, para que estén claro. Bruno Obama, Lil Bruno. Y sigan el movimiento de nosotros. El movimiento de nosotros. Sí, 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 sí. Es de nosotros. Oye, que lo que es el travieso RD. Ay, mierda. El travieso RD. El travieso RD no bulto. El menor privity, el menor privity. Me voy a hacer privity. Pero tú sabes, es otra sesión. El menor privity. Javier, un capón, el que la dobla. Ya ustedes saben. Rompe allá. Uh, tan bonito. Cabo R. En todos lados. En YouTube, en Google, en Facebook, Instagram. En WhatsApp, si te agrego y me manda el número, Cabo R. Una sola letra, bloque R. Ven, ven. Yo no sé ni me voy a buscar. Yo no sé ni teléfono tengo. Pero búsquenme en YouTube y en Facebook, Demongren. En todos lados. Ustedes saben, en verdad. Y recuerden que no es lo mismo que comer arroz. El maldito negro. Y tú, ¿qué es lo que? Y tú, ¿qué es lo que? Soy yo, muñeco R, en todas las redes. Es él, es él. Soy yo, el rey del mu. Háblele un par de preguntas. Es él. Háblele un par de preguntas tuyas. Háblele tú. Que le salgan a ti. Háblele un par de preguntas tuyas. Háblele un par de preguntas tuyas. Mierda, muñeco. Mierda, el que la prende, con metizo. Tiene que tratarme suaviste de la ciclo. Vamos a decir otra. Mierda, ¿qué te pregunto? Háblame de los cueros. Los cueros, háblame de los cueros de una vez. Esos son contenidos que se quedan atrás. Tú me entiendes. Yo no puedo estar vocifrando cosas que no son. Pero contenido siempre hay. No tiene cuero. Siempre hay, niña. Siempre hay. Entonces, ¿cuánto polvo tienes? ¿Cuánto polvo? ¿Cuánto polvo tú echas al día? ¿Cuánto cuero? Yo estoy diciendo que hay, no hay. Lo que pasa es que no se puede vociferar, pero hay. Siempre hay. ¿Cuánto polvo? ¿Cuánto polvo? ¿Cómo? ¿Cuánto polvo tú tiras al día? ¿Cuánto polvo? ¿Cuánto? ¿Es verdad? ¿Él no conoce eso? Ven, que tú lo conoces seguro. Ven tú, entonces. Ven tú, entonces. Entonces, ¿cuánto polvo tú echas? Efra, se le tiran dos o tres, porque uno no se puede forzar mucho. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? ¿Con qué tú le das? Pues tú no, y yo la mato. Pero bueno, sin condón, y yo la mato. ¿Sin condón, mano o no? ¿Y con sin y condón? ¿Qué fue? Condón. ¿Me llegaste? La meca. ¿Rombo? ¿Y tú da él que lo que? Están por ahí, ellos se trancan, en verdad. ¿Cuánto polvo tienes? Tengo paro, en verdad. ¿Cuánto polvo tú echas? Paro, en verdad, con cada una. ¿Y tú cuánto cuero tienes? No. ¡Ven, habla! No. No, en verdad, en verdad, yo tengo pares, tengo pares. ¿Cuál de cuero tiene el menor? Tengo pares de tenis, ¿me entiendes? Pero no. ¿Y tú? Le eché crema hoy, a los cueros. ¿Tú sabes? Yo entero, un solo cuero. Yo nada más, más nadie. ¿Y tú menor, que se te ve que tronchó? No, yo estoy casado, yo estoy casado. La mujer me hace bobo. Ah, no, está bien ahí. Y tú menor privita, el menor privita en la casa, ya tú sabes. Que lo que, un verso es, un verso es. No, ¿cuánto? Pero espérate, antes de todo. Yo tengo uno nada más, una gatita personalizada. Ah, sí. Que lo que, una nada más, una nada más, una nada más, y cuidado. Él tiene muchas, que el de la, el de la, el de la franelita tiene fila. Y nada, hablamos ahorita, los frayles pa'l mundo, manito. Ya ustedes vieron, mi gente, los frayles pa'l mundo, los tigres, en verdad, están serios, serios. El único chugui aquí es este, este que tiene como 15, ya ustedes saben, nunca es tarde. No, no, dura, 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 dura. No, no, dura, 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 dura. Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatito cenar. Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatito cenar.